En sectores como la Unión Cívica Popular, Ecuador Unido, El Peaje, entre otros, se presentaron emergencias de inundaciones por la fuerte lluvia registrada en las últimas horas en Santo Domingo. Todo el personal de las estaciones X1 y X2 estuvo trabajando toda la noche, la madrugada. Varias personas fueron evacuadas a lugares de acogida, pues sus viviendas colapsaron y no cuentan con los recursos económicos para solventar sus necesidades. De Ecuador Unido, por el sector del peaje, tuvimos el desbordamiento del río Toachi, también causando inundaciones en esa zona. Al momento, el Patronato Municipal realiza la verificación de los daños para brindar la ayuda necesaria, según informó el comandante del Cuerpo de Bomberos, Hugo Parra. Hemos estado trabajando, continuaremos el día de hoy con las labores para poder fortalecer el trabajo, no solamente en la época de pandemia, sino también en las emergencias. Asimismo, Parra agregó que debido a las inundaciones hubo pérdidas materiales, pero no se registran víctimas. Hasta tanto, continúan realizando labores en los lugares de mayor riesgo.